Saludos a mis amigos de YouTube, hoy les traigo una gran pero gran noticia que vamos a estar de happy el primero de diciembre de cumpleaños, de fiesta, queremos agradecerle a todos nuestros fans que siempre están aquí para apoyarnos, para darle like a nuestro video, que siempre están compartiendo nuestro video, que dejan su comentario, que se suscriben, nosotros queremos agradecerle de corazón porque eso nos ayuda a avanzar, nos ayuda a crecer más. Bueno, el canal fue creado el primero de diciembre y gracias a sus apoyos, a sus comentarios, por compartir el video, nosotros podemos estar aquí todavía para subir más videos, para estar a la orden de ustedes, queremos agradecerle por eso, queremos avisarle que el primero de diciembre, como les hubiera dicho, que estamos de cumpleaños de happy, queremos también saber si algunos fans de nosotros quieren participar con nosotros este grandioso día para poder conversar, para conversar junto con los miembros del canal, para transmitir en vivo, solo dejar tu comentario, dejar tu comentario aquí abajo, para que nosotros podamos conversar en privado, para poder la información donde nos encontraremos. Espero que también sigan así con el canal, apoyándonos, sigan compartiendo los videos, sigan apoyándonos como ustedes puedan, que así el Señor los va a poder bendecir. Recuerden, somos su canal de idiomas RD y tienen un saludo de parte de los miembros que nos están. Gracias.